Pero, si esperas para dejar que el concealer se secara un poco y se sienta un poco caliente, y luego mezclarla, en realidad añadirá más cobertura y quedará mucho más. ¡Hola mis amores! El día de hoy está sucediendo algo demasiado raro y es que estoy dando continuación a una serie de este canal que ustedes saben que siempre las empiezo y las termino abandonando, pero no, hoy no es ese día. Porque hoy vamos a hacer el episodio número 2 de esta serie a su manera donde pruebo técnicas de youtubers más grandotototototas que yo y les digo a ustedes si realmente sirven o no sirven o qué pienso exactamente de esas técnicas. Y como ven, no tengo nada de corrector y me veo ojerosa y demacarada. Así que hoy vamos a probar la técnica de Jackie Aina y me acabo de enterar que Mortiana Makeup también la hace. Así que vamos a probar esa técnica de dejar sacar el corrector debajo de los ojos. Y luego difuminar. Así que sin más preámbulo, ¡vamos a empezar! Los correctores que voy a estar usando el día de hoy son estos de la marca LA Girl. Se llaman Pro Conceal High Definition Concealer y este está en el tono yellow. Odio como digo yellow, es como el yellow, me veo súper ordinaria. Y el otro está en el tono natural y la razón por la que los combino, o sea, uso un poquititito del amarillo con este, es porque este tiene un subtono muy rosadito y siento como que no me va con mi amarillez natural. Entonces voy a agarrar un poquito de corrector en la parte de atrás de mi mano y lo voy a mezclar con una gotita del amarillo. Y voy a agarrar una brochita para aplicar el corrector de este lado, que es donde voy a estar haciendo la técnica de Jackie Aina de dejar secar el corrector. Y la teoría es que si lo dejan secar va a tener más cobertura porque no se va a mover tanto en la cara ni se va a absorber en la esponja, sino que se va a quedar ahí debajo del ojo y va a cubrir más la ojera. Así que de este lado lo voy a hacer como normalmente lo haría para ver si en verdad la cobertura cambia tanto. Tengo la leve impresión de que me emocioné demasiado con el amarillo de este lado y se ve demasiado amarillo el corrector, pero no importa, la idea es probar el tip. Y ahora sí voy a buscar un cronómetro y voy a contar dos minutos y lo voy a dejar por dos minutos. Ella dice que lo deja entre dos a cinco minutos o el mayor tiempo posible, pero a mí me da una ansiedad horrible dejar esto así. Así que lo voy a dejar por dos minutos y hasta eso me voy a hacer el ojo de acá. Creo que me quedaba muy poquitito corrector en el dorso de la mano, así que voy a aplicar un tris más del otro lado. Y lo que normalmente hago es sellar inmediatamente con polvitos la parte del corrector para que no se me meta en las arruguitas de los ojos. Y ya que pasaron los dos minutos voy a agarrar mi esponjita para difuminar y voy a empezar por los bordecitos del corrector, que es lo que más nervios me da como de que no se vaya a difuminar. Siento que me está costando difuminarlo, no sé si alcanzan a ver que se ve todavía una línea ahí, siento que no se está combinando con la base. Y la base yo no la había sellado con polvos, no está sellada con nada, solamente se asentó un poquitito. Y aún así voy a ir concentrándome en la parte de la ojera y lo voy a hacer suavecito para intentar no mover la cobertura que ya tengo ahí. Y voy a agarrar el exceso que queda en la esponjita y lo voy a aplicar en la parte del párpado móvil. Y antes de que todo esto se nos revuelva y se reparta a todos lados, lo voy a sellar también con los mismos polvitos que sellé el otro lado. Y mis amores, creo que ustedes lo pueden ver ahí, los resultados son completamente distintos. Cada uno tiene sus pros y sus contras y les voy a contar qué pienso exactamente. En cuanto a cobertura, este tip funciona perfectamente. Siento que la cobertura del ojo donde hice el tip es casi el doble de la cobertura que tengo del otro lado, así que yo creo que funciona perfectamente en cuanto a cobertura. Pero si hablamos de textura, la textura está mucho más marcada en el lado del tip. O sea, mi ojo en la parte de abajo se ve un poco más arrugadito, como más marcado. No sé cómo decirlo, como que hubiera más producto ahí, como si hubiera una capa muy gruesa de producto, que es lo que realmente hay. Y este de acá se ve un poco más natural, un poco más suavecito y se combina un poco mejor con mi base. Y ese es el último punto que quiero aclarar. La combinación del corrector con la base es rara del lado del tip. Siento que en este bordecito, donde el corrector se empezó a secar, no se difuminó muy bien con la base. Porque, no sé, siento que las dos cosas no se quisieron combinar. Como ya estaba bastante seco el corrector, como que la cosa no fluyó ahí. En cambio acá, como lo hice inmediatamente, sí se combinó perfecto el corrector con la base y no se ve ninguna línea de diferencia. Sin embargo, creo que yo utilizaría este tip porque, la verdad, la cobertura que me dio está bastante chévere. O sea, lo pueden ver ahí a la distancia, se ve mucho mejor. Que este ojo está mucho mejor corregido que este de acá. Este todavía tiene la sombrita y se ve bastante oscuro. Y acá se ve bastante luminoso y ya no tengo casi ojera de este lado. Creo que lo usaría, pero cambiándole un poquitico la forma de aplicación. Creo que lo aplicaría, lo dejaría secar en la parte de la ojera, pero difuminaría inmediatamente los bordecitos para que se pueda combinar el corrector con mi base. Y ya en la parte central del corrector, donde tengo la ojera más oscura, ahí sí la dejaría secar y lo difuminaría súper lento y suavecito después. Creo que eso me daría buena cobertura sin que necesariamente se vea esta línea de separación. Y mis amores, ese fue el resultado de este episodio de A Su Manera. Si ustedes quieren que pruebe alguna técnica en particular de sus youtubers favoritas, déjenmela en los comentarios aquí abajo y yo la voy a probar porque esta fue una sugerencia de ustedes en el anterior video. Y si ustedes quieren conocer a las youtubers que aplican estas técnicas, les dejo el canal de Jackie Aina y de Mortiana Makeup en la cajita de descripción para que vayan y las sismoseen. Recuerden que las amo con todo mi corazón y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!